La Rica Lanza Mi vecindita me anda diciendo, contigo gordo, canchis, canchis, bailo la danza, canchis, canchis, contigo gordo, canchis, canchis, bailo la danza. Esa chiquilla que a mí me quiere, esa chiquilla que a mí me quiere, conmigo quiere, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis. Esa señora con su marido, esa señora con su marido, toda la noche es canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis, toda la noche es canchis, canchis, de vez en cuando es canchis, canchis. Esta chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio, pero ya sabe, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis, pero ya sabe, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis. Las señoritas cuando se casen, las señoritas cuando se casen, día y noche, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis. Día y noche, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis. Mi abuelito con mi abuelita, mi abuelito con mi abuelita, de vez en cuando, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis, pero muy de vez en cuando, canchis, canchis. Baila la danza, canchis, canchis. Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando, la rica danza, canchis, canchis, la rica danza, canchis, canchis. La rica danza, canchis, canchis, la rica danza, canchis, canchis, canchis.